Estados Unidos confirma presencia de inteligencia china operando en Cuba. Un funcionario estadounidense afirmó el sábado que se tiene bien documentada la presencia de una unidad de espionaje en la isla que ha funcionado durante años y que Pekín actualizó en 2019. Medios estadounidenses informaron recientemente que China planeaba establecer una base espía en la isla frente a las costas estadounidenses. Según el funcionario, cuando el presidente estadounidense Joe Biden asumió el cargo en 2021, fueron informados de esfuerzos de China en todo el mundo para expandir su logística, su base y su infraestructura de recolección globalmente. El gobierno cubano, que ya había desmentido la presencia de una base china de espionaje en su territorio, respondió el sábado que se trata de una especulación calumniosa promovida por ciertos medios de prensa para causar daño y alarma y que no está respaldada por evidencia. Al ser cuestionado por la base en una rueda de prensa regular, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Webin, dijo que desconocía la situación. China advirtió a Estados Unidos el viernes sobre no interferir en los asuntos internos de Cuba en respuesta a las informaciones aparecidas. A principios de este año, China envió lo que Estados Unidos denominó globos de vigilancia a gran altitud a través de su territorio. Gracias. Gracias. Gracias.